Buenas tardes y bienvenidos una semana más a nuestro programa Ikigai, tercera temporada Aquí en Radio Despi, nuevas propuestas como cada semana, siempre dirigidas a que ganéis en salud emocional y salud física Y que aprendáis cómo crearos la vida que deseáis Soy Sandra, coach certificada por ICF y presentadora de este programa junto con Alicia, que tengo aquí a mi lado Buenas tardes, Alicia Mendo Hola, buenas tardes Sandra, ¿qué tal? Pues bien, ¿contenta de estar una semana más? Bueno, pues yo soy graduada en Relaciones Laborales, Mención Psicosocial y estoy en los grupos de recuperación en el Hospital San Juan de Déu en Supagudos En estos momentos Pues bien, junto con Alicia y con el equipo técnico, con Paco, iniciamos un programa más Hoy tenemos de nuevo un programa dedicado a la salud de la mano de los profesionales de los centros de atención primaria de aquí, de nuestra población de San Juan de Espí Y sin más preámbulos, vamos a ello La salud empieza por ti La promoción de la salud, la prevención de las enfermedades, el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos Estamos hablando de un primer nivel de atención que tiene tres funciones que son esenciales que es ser el punto de entrada al sistema sanitario, facilitar y coordinar el itinerario del paciente en el sistema y asegurar la integración y toda la síntesis de la información de salud de cada uno de los pacientes En estos centros se presta una atención de consulta externa Además de ser uno de los recursos más numerosos, las unidades de atención médica de primer nivel son la base de todo nuestro sistema de salud Y se encuentran contenidos en el plan de salud familiar y en el régimen de garantías explícitas en la salud Para ello cuentan con diferentes servicios que están a disposición de los ciudadanos de San Juan de Espí Y que muchos de ellos, desconocidos todavía, pueden ser de vuestro interés Hoy queremos comentar algunos de estos servicios Para empezar traeremos algunas noticias relacionadas con servicios de odontología o atención bucodental También novedades sobre lo que son los grupos psicoeducativos Y por último, un tema que tuvo mucha fuerza en la pandemia y que no podemos olvidar que es la clave para prevenir enfermedades Que son las vacunas, que es un tema que a pesar de todo lo que hemos vivido todavía hace falta informar y promocionar Porque es uno de los elementos y uno de los recursos más potentes para prevenir, como decía, enfermedades graves Para hablar de todo esto, hablamos a Alicia y yo Acompañamos a quién? A la persona que hoy nos acompaña desde el CAP Que es Sonia Ortiz, enfermera referente de salud comunitaria del CAP Verdaguet de San Juan de Espí Buenas tardes y bienvenida Sonia Hola, buenas tardes, gracias Pues bien, una semana más, hablar de salud y con profesionales del CAP Sonia ya es veterana aquí en la radio para hablar de otros temas Porque ya sabéis que sorprendentemente desconocemos muchos de los servicios que hay en el CAP Y los profesionales se están acercando porque son un súper recurso necesario para la población Y que ellos están deseando de poder atender a todas las personas que no sabiendo que existía Puedan a partir de este programa utilizar estos servicios Y uno de ellos que nos sorprendía porque es una novedad De hecho, quieren venir profesionales a darnos más detalles Pero Sonia nos trae la avanzadilla para hablarnos de los servicios de odontología Para situar las novedades, antes me gustaría que nos explicara qué servicios de odontología se ofrecen desde el CAP Y quién está trabajando en estos servicios Y a partir de ahí que nos cuentes cuál es esta novedad que han introducido Pues mira, hay más prestaciones del servicio de odontología Odontología antes eran revisiones y extracciones básicamente Para toda la población indiferentemente de la edad Sí, para toda la población Y ahora, bueno, también se hacían sellados a algunas edades concretas Ahora ya se ha ampliado a todos los niños que necesiten sellados Se hacen desde el CAP Y también florizaciones Sellados, para los que no conozcan, es como si tienes una caries Antes de que aparezca una caries, si hay algún surco muy pronunciado en una muela Protegerlo, digamos Protegerlo, para evitar caries Y luego, pues también, esto es nuevo, las obturaciones Que es cuando hay una caries que ya hay que tratarla Pues esto también se hace en niños ¿En niños que hasta 14 o hasta 12, 14? ¿Qué consideráis niños así? Sí, hasta 14 ¿Qué son los empastes? Digamos, los llamados empastes O sea, hasta los 14 Y si estás embarazada, vamos, pues yo me embarazo Y si estás embarazada Sí Ah, en caso de estar embarazada, lo mismo también El tema de los empastes Ya nos dos con unas barriguitas Las revisiones y bueno, es importante acudir al dentista una vez al año Porque la salud La revisión La revisión, ¿no? Bucodental, claro, es importante Y entonces, ¿qué profesionales atienden? Porque me imagino aquí, por ejemplo, en San Juan, con dos CAPs ¿Un profesional se desplaza unos días a un CAP y otros días? ¿Y qué tipo de profesionales están? Bueno, está la dentista Está la auxiliar que trabaja con la dentista Y luego, que esto también es nuevo, esta figura, la higienista dental Incorporaciones, no existía antes Sí, esta es una nueva incorporación O sea, que es la que está especializada en hacer estas limpiezas bucodentales de prevención Entonces, la que nosotros tenemos está en nuestro ambulatorio y en San Just Unos días va a San Juan de Espí y otros días va a San Just Tres en San Juan de Espí y dos en San Just Y esto es un servicio que yo puedo ir al CAP y decir Ostras, me duele, o creo que necesito una limpieza O pasa a través de tu médico de cabecera o de familia que lo recomienda Directamente al CAP Puede solicitarlo Te dan hora para el dentista, el dentista te hace la revisión Y si estás dentro de la cartera de servicios que te puedan hacer la higiene Pues entonces te deriva Pero primero te tiene que ver el dentista Vale, o sea, pero podemos solicitar una visita con el dentista para esa revisión de forma gratuita Esto creo que siempre ha sido igual O sea, lo que la revisión al odontólogo La revisión siempre Sí, porque tú, bueno, yo recuerdo, además, recuerdo hace muchos años que siempre podías ir Y por lo que ha comentado ella, para extracciones, etcétera O si tenías alguna infección también Yo recuerdo, exacto, que te daban antibióticos Sí, lo que luego no te podía, pues si tenías que tratar esa muela O quitarte nervios Quitarte nervios no lo recuerdo yo Pero sí que es cierto que quitaban lo que eran las muelas del juicio Porque te, eso sí Porque es una, era, de hecho, antes, o ahora, no sé Era una operación en la cual te extraían Cuando no habían salido y no tenían espacio La sacaban y te enviaban a algún sitio Bueno, a algún hospital colaborador para que te las sacasen Eso es lo que decía, porque digo, no, creo que tengan como un quirófano preparado No, no, pero tienen su, yo recuerdo esto, además, a mí me lo hicieron Y era todo por seguridad social Yo creo que esto sigue intacto, que no se ha tocado Creo que sigue igual, ¿eh? Vale, pero la incorporación, entonces, es el tema de la higienista Y es un servicio que podemos pedir todos los ciudadanos una vez al año No, la higienista, primero pides al odontólogo, te hace la revisión Y en el caso de que sean niños o embarazadas Vale O personas con discapacidad a partir del 33% Vale Y pueden solicitar la higiene dental Entonces el dentista le derivaría a la higienista Y personas con, por ejemplo, algún tipo de enfermedad Como los, bueno, los cánceres Sí, también cáncer de boca y lengua, también También, verdad, que era cubierto Muchas enfermedades, decían, yo recuerdo los dentistas que se ven a través de la boca Recuerdo tener un dentista buenísimo de la seguridad social Y nos lo dijo, dice Muchos de los cánceres se ven a través de la boca Digo, madre mía Cáncer de cuello y cabeza, me lo tenía aquí apuntado Lo he dicho porque me acuerdo de aquel señor Y luego, pues el sellado de fisuras de niños hasta 14 años También hace la higienista Aparte de que les hace, pues Les enseña la higiene bucal Los hábitos Les hace incidencia Incidencia en esto En cómo hacerlo También, pero bueno, por si acaso, pues les hace el repasito, ¿no? Y ella también ha hecho algunos grupos con embarazadas O en el posparto, ¿no? Para los bebés también Ay, a los bebés Sí, sí, sí De cómo tratar De cómo tratar Mira qué mono, eso es lo que más me gusta Los bebés Claro, también comen Y se han de limpiar la boquita Claro, mira, ahí me voy a apuntar yo al grupo ese Bueno Porque hay muchos bebés Tienes que estar embarazada No, no, pero yo voy a ayudar Es un requisito para estar presente No, yo voy a ayudar A simularlo Yo voy a ayudar Los bebés ya los ponen, ¿no? Ya sí Ya van puestos Bien, pues dicho esto Importante saberlo Que existe ese servicio Que se puede pedir esta revisión Que siempre va bien tener este diagnóstico Aunque luego tengas que ir a buscar un tratamiento A otro servicio Pero el diagnóstico sí te lo puede hacer Un odontólogo especializado Con lo cual es un servicio Que podemos utilizar los ciudadanos Y que deberíamos, sobre todo en niños En caso de niños No olvidar Porque sí que es clave Sobre todo cuando es, ¿no? El tema de que los dientes ya definitivos Que ya no son los de leche Y que es público Sí Que es público Que esto es lo más Yo creo que es lo más importante Porque la dentición es Hay personas que no se pueden permitir Algunos tratamientos Y realmente Yo creo que No es un servicio que sea económico Incide mucho también en el resto De la salud de la persona Totalmente Es muy importante La boca Sí, sí Y en embarazadas también es importante Sí, sí, claro Porque cuando estás embarazada Hay cambios hormonales Sí, hay muchos cambios Y salen caries Sí, sí Por la bajada de calcio El cambio de azúcares Se tienen que ir revisando Por eso se toma en cuenta Esta etapa O esta situación Como excepcional Para darle este servicio Pues me gustan mucho Las introducciones Que están haciendo Con las personas Que están embarazadas Porque a nivel Psicoeducativo Después con esto Yo, vamos Se están haciendo Las introducciones Y además Post también Me estás comentando Que cuando Y posparto Y posparto O sea que Incluso para enseñar A los bebés Esto es súper novedoso Vamos No sabía ni que existía Sí que sabía En salud mental Sí que es cierto Que se están Incluso los hospitales Están Están digamos Iniciando departamentos Digamos Grupos Pero Lo que no sabía yo Que en higiene dental Estuviera que para los bebés Y te enseñaran Esto es súper novedoso Pues dicho esto Que es como Un paréntesis Porque La noticia es la que es Pero aprovecharemos Que viene Sonia Sobre todo para hablar De los temas Que 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 son súper interesantes Y que ya tienen Mucho conocimiento Como enfermera Que son las vacunas Pero antes de ello Hablemos también De lo que está Aconteciendo En los grupos Psicoeducativos ¿No? O sea Que 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 se está Trabajando En prevención Y no prevención También Ya Una vez diagnosticadas Algunas enfermedades Que grupos Con que grupos Estamos contando Aquí en San Juan Porque me imagino Que en cada Capo Cada comunidad En función de las necesidades Que eran estos grupos Pero estaría bien Que conozcamos Que grupos Tenemos actualmente aquí Que no quiere decir Que en un futuro No se habrán otros Y Y ver un poco Que Quién está trabajando En estos grupos Y qué beneficios Puede tener Para la población Entonces vamos a ello Pues Bueno Está Desde mi ambulatorio Porque las planas Igual hacen otros grupos Diferentes que no Los conozco bien Porque creo que hacían Uno de fibromialgia Lo que no sé Si lo han iniciado Con una paciente experta Con la paciente experta Que vino aquí Perfecto Lo que no sé Si está iniciado O bueno Lo van a iniciar Desde nuestro ambulatorio Hacemos el de obesidad ¿Vale? Obesidad infantil También Hacemos Hacemos un grupo De gestión emocional ¿Vale? Que lo lidera Para la psicóloga Que tenemos Que es referente De benestar emocional Otra novedad Y luego hacemos Uno de lumbalgia También O malgia Bueno Dolor de espalda De hombro De rodilla también Otro para los dolores De rodilla Que lo hace La fisioterapeuta Laura Que vino también aquí Y Y luego también Hacemos Una vez al mes Los últimos lunes de mes Uno de diabetes Y otro de Dislipemia Bueno Colesterol alto Vamos Que me podía apuntar A todos casi Menos el de embarazadas Bueno Y también hacemos El de Preparto Y posparto Que los lidera La comadrona Y Y Próximamente Queremos hacer Uno de yoga Enseñar yoga Enseñar yoga Sí Que Lo hace una compañera Que ha sacado El título De Profesora de yoga Sí Sí Y Y Luego haremos uno De Mujeres que viven solas ¿Vale? De soledad no deseada Soledad no deseada En Mujeres solo O a nivel global Mayores O tenéis algún rango De edad Principalmente mujeres ¿Vale? Lo lidera la trabajadora social Laura También se llama Y Y de momento Serán mujeres Mujeres Y el rango de edades No Porque sobre todo Muchos se inciden En las mujeres mayores ¿No? Que quedan solas Porque normalmente Hay más señoras viudas Que señores viudas Por eso que Serán Personas mayores ¿No? No sé decirlo No sabes alrededor Todavía Pero Bueno Pues estas personas Que a lo mejor Les cuesta de salir de casa De relacionarse Pues hacer un poco Shasha ¿No? Hacer un poco Conexiones Y Y bueno Ahora serán una vez a la semana A partir de septiembre Vamos Que me voy a empadronar En tu casa Bueno Te apuntas a todos los servicios Yo me apunto a todos Pero el funcionamiento no es este El funcionamiento es Ya lo sé ya Priorizar Aquellas personas que más Lo necesitan Y abarcar paso por paso Porque Ir al de obesidad Al de gestión emocional Al de apuntarse a todos Tampoco es este tema Yo le recuerdo que tuvimos Bueno Estuve con una Con una señora De otro ayuntamiento De otra localidad Y yo vengo a decir No Es que en San Juan de Espí Se hace esto En San Juan de Espí Dice Vale Aquí también hacemos cosas Digo ya 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 Sí Pero es que hace muchas cosas Pero hace muchas cosas Muy útiles Y muy necesarias Porque Yo no sé si me puse Un poco pesadita Pero de verdad Es que me empecé a decir Es que hace muchas cosas Muchas Muchas En principio esto responde A lo que vosotros recibís En el CAP Y vais captando Que van siendo necesidades Por la población Que viene Y que pasa A través del médico Pero que aparte De poder necesitar Una asistencia médica Veis que podéis Hacer algo En prevención O no Y entiendo Que para que la gente No interprete Por ejemplo El yoga Me apunta yoga Es como me estoy apuntando En gimnasia yoga Si no es Vosotros en esto Es como Tiene una periodicidad En la que la persona Se trata de que Adquiera Recursos Estrategias Para activar Cambios en su vida El hábito Y aparte Que coja la confianza Que recupere relaciones Pero que esto es algo Entiendo Que tiene fecha De inicio y fin Cinco sesiones Diez sesiones Cada quince días Y que así Puede rotar La población Ahora vamos Pues nosotras A un grupo Y de aquí Tres meses Inicia otro grupo Desde cero Que no es una cosa Como para un servicio Permanente Yo voy a ir siempre Al grupo Pues mira De gestión emocional Porque allí me relacionas Sino que es como Un empuje Para que las personas Hagan cambios En su salud Exacto Si cambian hábitos Y bueno Darles recursos Para cuando necesiten Pues puedan utilizarlo Y sobre todo Pues esto Cambio de hábitos Conocimientos también Y bueno En el caso de la soledad No deseada Pues relaciones Que se puedan expresar Recuperar un poquito De autoestima De confianza En lo mismo Ver También se hace El de ansiedad Que me he olvidado De decirlo Que se ha hecho uno Que ya ha acabado Pero el próximo Septiembre También se empezará otro De ansiedad Y relajación Como gestionar La ansiedad Exacto Técnicas para poder Hacer respiraciones Exacto Me imagino que irá por ahí Y solo está La figura del profesional O incluís La figura del paciente Experto Dentro de los grupos Nosotros de momento Paciente experto No tenemos ¿No hay voluntarios? ¿O es que no lo solicitáis? De momento está Próximamente A lo mejor Eso es muy importante Introducirlos Es muy chulo Este grupo Mira el otro día Por ejemplo Estoy hablando Con una persona Que es diabética Desde los nueve años Que podría ser La experiencia que tiene En primera persona Vamos Lo que pasa es que Un diabetes tipo 1 No sé si podría ser Paciente experto De los diabéticos Tipo ¿Sabes? Bueno Puedes tener una persona Un referente Más o menos general Porque claro A veces No puede tener Todos los tipos De diabetes O todos los tipos Mejor que no Hay unas Normas Para paciente experto Hay unos criterios Me imagino Para poder configurarse Tiene que ser Ya está estipulado De momento Bueno Próximamente Ah o sea Existe Me imagino Una formación Para ser paciente experto Aunque es una figura Voluntaria Pero existe una formación Para poder ser Vale O sea que está Digamos entre comillas Profesionalizado O está No profesionalizado No porque no se paga En nuestra comunidad No En otras comunidades Se paga Sí que es cierto Que hay alguna persona Que se ha profesionalizado No sé si recuerdo Creo que era en Castilla León Si no recuerdo mal Y no quiero recordarlo mal Pero lo sé Porque se está luchando Por la figura Del peer-to-peer Dentro de la cartera De servicios De salud mental Que es un curso Que se hace En todo un año Con prácticas Y no está Todavía no se ha homologado Vale Por eso digo Que la profesionalización Aquí Hay un primer paso Que es que hay unos criterios Que garantizan Que esa persona Que va a hacer De paciente experta Puede hacer con garantías Este acompañamiento Al profesional Y al grupo Conocimientos también De guiar el grupo De dinamizar De dinamizar De comunicación Exacto El tema Que va a tratar Cada sesión Los grupos De ayuda mutua Digamos Son como los grupos De ayuda mutua Que tienen Digamos unos índices Para que todo el mundo Pueda participar Que no haya Juicios de valor Con otra persona Luego se Aconseja Cada uno Exactamente Cada uno tiene Su historia Que no hay nunca Que criticar Ni meterse con la historia Del otro Por ejemplo Como saber dirigirse Exactamente Y los tiempos Y etcétera Qué interesante Tiene sus bienes Y también es un aprendizaje Que hay que hacer Pues dicho esto De los grupos Me gustaría saber Si hay En todos Tenéis demanda ¿Hay alguno que destaque Por el O porque Os lo pidan mucho O porque estáis notando Con los cambios En nuestra sociedad La pandemia O lo que sea Que está Siendo como más solicitado ¿Alguno destaca? Sí, hay uno que Que se está planteando Hacerlo también por la mañana Porque solo se hace el lunes Por la tarde Que son ocho sesiones Que es el de obesidad Que este Bueno, hay lista de espera Guau Hay lista de espera Sí Que ahí es un problema De nuestra sociedad De nuestra sociedad Y bueno No es fácil perder peso Y entonces bueno Necesitan ayuda Entonces aquí está También la figura De la nutricionista Que es la que lo lidera Pero también está La psicóloga Y la fisio también Hace alguna intervención Y la gente está muy contenta De este grupo El trío suena La triada es perfecta Claro, es perfecta Abarcar el tema psicológico Porque el tema de la obesidad Me ha costado el primer punto De pensar en lo que Mira Qué bien pensado ¿No? Las tres patas Para abordar el tema de la obesidad Y que me imagino Que sí que es verdad Que aquí hablamos Del tema con la nutricionista Y sobre todo La preocupación en los niños Para que ya no se hagan adultos obesos Nosotros hablamos de las cinco patas Sí En la cual claro Bueno Está la triada Luego también El médico de cabecera También está El enfermero Referente Muy bien O sea que yo creo Que son cinco Las patas Lo que hablábamos Es dentro de la sesión Pero es verdad Que desde fuera La enfermera Ella sabe Que perfectamente Tiene que estar ahí también O sea que en esta triada También están los dos referentes Seguimiento y el apoyo Sí, sí Sí, nosotros De hecho La derivación es desde la consulta Las cinco patas Desde la enfermera O desde el médico Somos los que derivamos Para que ellas llamen Los incluyan en el Pero bueno Primero es Cuando tenemos El paciente en consulta Vemos la necesidad que tiene Y entonces Le derivamos A un grupo u otro Tú sabes que una silla De cinco patas No se cae Pero por ejemplo Entre vosotros dos Podéis tanto El médico como el enfermero Podéis derivar Y la silla se sigue manteniendo Porque son cuatro patas Es muy importante Esto parece una tontería Pero es un símil Nos quedamos con la metáfora Es un símil Que se utiliza mucho En otro tipo de cursos Y grupos Pero la verdad Es que es cierto Y ahora al coger a esto Ya digo vamos Digo la triada perfecta Pues el quinteto Pues nos quedamos Con la idea De los grupos Con las cinco patas Ahí con todos los profesionales Que están interviniendo No sé si hay algún Aprovechar que estás aquí Si hay algún tipo de información Que quieras dar Relacionada con los grupos Psicoeducativos Que creas que puede Bueno Ser de utilidad Yo les animo Que se apunten A estos grupos La verdad que Yo me animo sola La verdad que están muy bien Que se hacen Sobre todo Pues para ayudar Al paciente En ese problema Que tiene O que pudiera tener Porque a veces Es solo gestión emocional Que no es que tenga Ningún problema Sino como Llevamos Las emociones Que nos pasa Como podemos gestionarlas Mejor Y si realmente Se le ofrece Que haga el esfuerzo De apuntarse Porque a veces Si que es verdad Que cuesta un poquito Que el paciente Le da pereza A veces O que estamos tan ocupados Que no tenemos ese tiempo A veces falta De De Reclutar Más personas El de obesidad No En este caso No Pero Pero sí Y también hay Nos falta reclutar Niños Con sobrepeso Porque bueno Las familias Están súper ocupadas Hay mucha actividad Extrascolar Y también A veces hay falta De De Concienciación De que el sobrepeso Es un problema Importante Sobre todo De cara a la edad adulta Que este niño O esta niña Pueda tener obesidad En la edad adulta Entonces Claro Los padres Claro El acceso es a través De los padres Si los padres No lo Son conscientes De que es un problema No se acercan Al cabo Decir Mira a ver Yo creo que mi hijo Está por encima del peso Y tendemos que hacer algo Claro Que lleguen a eso Es difícil Si en su día a día Ya no están teniendo Una dieta O unos hábitos Físicos Es complicado Saludables Claro El acceso es complicado El problema Entonces Ahí a veces cuesta Un poquito De De llegar De sensibilizar Y de llegar A los posibles usuarios Intentaremos Pues a lo mejor A través de los colegios Charlas en las clases Que ya se está haciendo También Ya estamos yendo Nos consta Pero bueno Seguir ahí Seguir ahí Estamos trabajando Yo creo que tienes Es un sobreesfuerzo De trabajo Sí, sí Porque con poco a poco Realmente hay poco personal Profesional como para realizar Tantas cosas Es que lo veo Y digo Te tienes que hipermultiplicar Porque realmente Con lo taponado Que está la No sé cómo podéis hacer Tantas cosas Es que malabarismo Horas Vamos No sé cuántas horas Hacéis Pero para hacer todo esto Brutal Que desgaste Bueno Vocacional un poco Y cuidar al cuidador A los profesionales Hay que cuidarlos también Su boca Os habrá Cuidar a los profesionales Porque yo todo veo esto Un desgaste Pero fijaros que es Pero lo haces con ilusión La verdad Sí, ya Pero sobre todo Que os cuiden Pero este enfoque Fijaros Que sale De los propios profesionales Porque podríais hacer Pues mira Ya con un grupo Ya hemos cumplido Y ya está Pero vemos que no Que son necesidades Y estáis preocupados De que veis Que realmente Hay más niños De los que están llegando Que deberían estar En el grupo O controlados Desde pediatría Y fíjate Que este es el reflejo Del nuevo enfoque Realmente No solo dar La pastillita Para la solución Sino hacer La prevención Para que después No llegue a más Y eso Se está demostrando Que el nuevo enfoque Que estáis dando Y con los profesionales Los esfuerzos Que se están haciendo Y contratan profesionales Como las psicólogas Que se incorporaron Pero también Vosotros De hacer este Este extra También de añadir Pues está Todos estos grupos Psicoeducativos Os mantendremos informados De cambios De novedades De todas maneras Si alguien quiere Conocer esto O sea No es algo Que tú puedas saber Los que están en marcha Sino Solo es a través De tu médico O de tu enfermero O enfermera De médico O enfermero De referencia No hay ningún flyer Ni bueno Digamos Sí tenemos Algunos trípticos Que los ponemos ahí En el ambulatorio Hay algún tríptico Bien Pues tendríamos que encontrar Alguno para poderlo Mostrar a cámara Ah vale Bueno Hay que decir Que el compañero De tabaquismo Llenó las paredes De posters Y de todo Os animamos a que Cuando vengáis Podéis traer flyers Lo que queráis Abrió la veda Aquí vuestro compañero Podéis traer lo que queráis Vamos Máquina Bueno Trajo una pequeñita Máquina Para Y yo me apunto Todo Claro Y esto Súper bien Quiero decir Que también Pues a nivel informativo A veces Lo que son La publicidad Pues ostras Mira este papel Me suena haberlo visto Y yo sobre todo A veces hay cosas Muy visuales ¿No? Que me parece Pero ¿Dónde lo he visto? Y claro Te queda ahí Y vas a buscarlo Y ya está Y ya sabes lo que entra Bueno pues dicho esto Sabéis que existen Estos grupos Pero si creéis Que tenéis alguna necesidad De salud Que podéis comentar A vuestra enfermera O enfermera De referencia Y Que tenéis toda la confianza Que sabemos Que vosotros Creáis el vínculo Para que se pregunte Es decir Es que yo no sé Si necesitaría Y ellos Seguramente Podrán decir Pues hay un grupo Y sobre todo Escuchar las propuestas Y animaros a hacerlo Aunque A veces lo que tú dices No bueno Es que no sé Este miedo Y que me encontraré Y hoy que vergüenza Hoy que dirán O que no sé qué Porque luego Seguramente El efecto Todo el mundo Que haya participado Os puede decir Que hay mucho respeto No hay Enjuiciamiento Para nada Sino que Todo es para que recibáis Para que Podáis cambiar cosas En vuestra salud Que confiéis En los profesionales Porque además Estoy convencida Todos los que vienen aquí Nos demuestran Que tienen mucho valor Mucha Como has dicho tú Vocación Vocación Y lo único que quieren Es ayudar La vocación Y ilusión También Porque nunca habíamos tenido Estos profesionales En el equipo Y la verdad Que son básicos Una fisio Una psicóloga Totalmente Una nutricionista Es un lujo Yo he 16 años En primaria No debería serlo Debería ser el estándar Porque la atención De la salud Debe ser integral Y la mente Vosotros sabéis Que juega un papel Súper importante En la recuperación En la prevención Yo puedo hacer Una pregunta Una preguntita A través de los CAPS Se puede Ir O sea Los podéis derivar A los gimnasios públicos Digamos O sea Introducido como Carta de servicios Es que El otro día En el hospital Lo comentaba Una profesional Digamos Que decía Que desde los CAPS Como ahora tenéis La figura Del Fisioterapeuta Puede Adresarte Llevarte Hasta El gimnasio O esto todavía Pero llevarte ¿En qué sentido? Quiere decir Que pueda Claro Porque hay mucha gente Que no se puede permitir El pago De un gimnasio Un gimnasio público Y lo digo En este sentido Por la vulnerabilidad Entonces decía Que sí Que se podía gestionar El hecho De la necesidad De que pudiera asistir Pues algún programa Me imagino Debe ser De los gimnasios Que hayan públicos Dentro de lo que es La En este caso San Juan Despí En San Juan Despí No No podemos Apuntar No sé O sea Derivarlo De alguna manera Pero sí que hay A veces hay actividades Que no son Que son gratuitas ¿No? Las caminatas Aquellas que hablé La otra vez Los martes A las nueve y cuarto Que hay un día Que hacen una larga Otro día Que hacen una corta Ahora por ejemplo En verano Hay cursos de estivo Y hacen bailes en línea Efectivamente Yoga también Me parece Diferentes cosas ¿No? Y aquí en el pueblo Se hacen muchas cosas De las asociaciones De vecinos Y Pero bueno El gimnasio Concretamente Lo comentaba Y es para Depende que ayuntamiento A lo mejor Tengo que decir Que es Para no generalizar Lo más que nada Como lo dijo Así en plan general Pero yo tengo que decir Que en este ayuntamiento Está subvencionado Porque el coste Que pagas No es como en un gimnasio privado Para los servicios Que recibes Y luego Has abierto Un tema muy importante La salud No solo está en ir al CAP Desde otros departamentos Del área de atención A las personas Desde Gen Grand Las caminatas Desde que también están La Gen Grand También está haciendo Aprendiendo Padel O sea gente con 70 y algo años Están ahora Haciendo programas De nuevos deportes No solo caminar No pensemos Solo en esos términos Pero además Pues también El área de Servicios También hace pues esto Actividades que son Para la mente Para el aprendizaje Para la salud física La salud emocional Y que se complementan Perfectamente Con lo del CAP El tema está En que hay que moverse En que hay que buscar la ayuda Y hay que preguntar Sin ningún prejuicio Y ir al área De atención a la persona Y pensar Oye mira Es que yo desde el CAP La enfermedad Me he dicho Que yo tengo que activarme Y entonces yo lo del gimnasio No lo veo ¿Estáis haciendo alguna actividad Para mujeres Para jóvenes ¿No? En el boulevard O sea que yo creo Que es una cuestión De que tenemos Que movilizar nosotros Porque recursos En la población hay Y a veces Pasa que Nos están Infrautilizados Porque La gente No es consciente De que puede usarlos Hay conocimiento Hay suficiente conocimiento Exacto Y ahí por ejemplo Por eso yo he preguntado La duda Porque Me parece un poco general Y al tener a ella Que como ha comentado El tema del aficio Pues ya está Digo pregunta hecha Y ya está Dicho esto Vamos a entrar al tema Al tema El top ten El top ten De Sonia Que nos trae Con 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 insistencia Porque es un tema Muy importante Y que es el tema De las vacunas Y que Nosotras Desconocemos Cómo está el tema Pero Sonia Sí que va a ponernos Un poco al día De vacunas Que hay actuales De calendarios De vacunas Porque es muy importante Como prevención Para Para graves problemas De nuestra salud Para empezar Querríamos Que nos situaras ¿Qué es una vacuna Para qué sirve la vacuna Y si hay tipos de vacuna Porque sabemos Que hay que hablar Son virales Son bacterianas Hemos escuchado de todo Si tú Haznos un marco Para que la gente Podamos comprender Bueno Más o menos Todos sabemos Más o menos Las vacunas Lo del pinchazo Ahora Después del 2020 Ya sabes Pero bueno Os lo explico Así muy fácil Las vacunas son Para activar Las defensas Ponemos El líquido Concreto Con Con unas sustancias Unos Virus Vivos Atenuados Que no Son letales Que no están Vivos No Es que hay gente Que dice O inactivas También pueden ser Inactivas Que a veces son Fracciones Del virus Fracciones Para que el cuerpo Simplemente Los reconozca ¿No? Y esto ¿Qué hace? Pues Nuestro sistema inmunitario Está preparado Por si algún día Tenemos esa infección Estamos en contacto Con ese virus Esa bacteria Pueda atacarlo Y no llegar a tener La enfermedad Vale O si no También puedes tener La enfermedad De forma más leve Exacto Entonces esto Esto es un recordatorio A nuestro cuerpo Para que no se duerman Nuestras defensas Podríamos entender Que se activen Preparadas Preparadas ¿No? Sí, sí Que sepa actuar Que sepa luchar Contra Contra este Contra este virus Vale Entonces hay Vivas atenuadas Hay Vacunas inactivas ¿No? Hay vacunas De virus Hay vacunas De bacterias Sí hay diferentes Vacunas Pero bueno Lo que se trata es de eso De no tener la enfermedad Claro Y luego Si acaso diferenciaremos Porque sí que Sabemos que es algo Como que está muy claro En los niños ¿No? Porque está como un calendario Muy predeterminado Pero quizás hay una edad Que parece que ya Bueno ya cumplió 18 Ya se olviden ¿No? Y sí que hay vacunas Para adultos Para ciertas enfermedades Que irán acorde A la etapa De madurez biológica Que tenga la persona ¿No? Explícanos ¿Cómo se establece Este calendario De las vacunas Que entran Por la seguridad social? Porque es verdad Que sabemos Que hay unas vacunas Por lo menos En niños Yo sí conozco Que se proponen Desde pediatría Pero no están incluidas En ese calendario Entonces ¿Cuáles son esas vacunas Del calendario Y cómo se establecen? ¿Qué criterio? Esto lo marca la OMS Lo marca Y luego Las diferencias Entre comunidades Que esto también Es una cosa Que nos llama la atención ¿No? Que en una comunidad Ponen una Y en otra no entra Y explícanos un poquito Cómo se establece Este calendario Que entiendo Que existe un calendario Oficial Que vosotros controláis Nosotros tenemos ahora El calendario del 2023 Muy bien Y en el 22 había Bueno Hubieron bastantes cambios ¿No? Bueno Unos pocos cambios ¿No? Sí De tres vacunas Pero Sí, sí Hay un calendario Vacunal Que normalmente Es igual Se intenta que sea igual Puede haber alguna variación ¿No? La OMS Lo propone Vale Bueno Nosotros El primer calendario Me parece que tuvimos Fue en el 75 ¿Vale? Ya ha llovido Sí, sí Iba mejorando Bueno, se va adaptando En el 75 Vamos Pues yo ya que nací en el 67 Pues a mí me puse Todas las vacunas Bueno Era infantil Empezaron con los niños Nací en la Valle de Verón Hicieron el experimento Seguramente No, no Pero yo bien Yo por mi perfecto Hicieron bien Sí Empezaron allí Con la triple vírica Sobre todo La de difteria Teta Nuestras fueron las primeras vacunas Luego se han ido Pues añadiendo Añadiendo vacunas Y bueno Más o menos Antes había más diferencias Entre comunidades Pero ahora Está todo bastante Igualado Sí que hay alguna comunidad Que se desmarca En alguna vacuna Porque la quiere Financiar Vale Y eso Y haya alguna comunidad Que a lo mejor No lo ve tan claro Y se espera un poquito más Vale Y luego Al final La acaba financiando también Por ejemplo Madrid Hace unos años No financiaba Ay Perdona Financiaba el Prevenar 13 Y aquí en Cataluña No se financiaba Lo tenían que comprar los padres El Prevenar 13 Es una vacuna Para el neumococo Ah sí Ah sí Ya sé cuál es Lo teníamos que comprar En esa época Los niños pequeños Y en Madrid Sí que estaba subvencionado Es cierto Pero las diferencias Son mínimas Sí Son mínimas Sí 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 Y O sea que desde bebé Yo nazco Bueno yo nazco Hay un bebé que nace ¿Qué se hace con este bebé? Cuando nacen Te dicen A la persona O sea a los padres Les dicen ¿Queréis vacunar al niño? ¿O no lo queréis vacunar? ¿Se les pregunta? ¿O no se les pregunta nada? Se supone que Se le da información Cuando los bebés Van al ambulatorio ¿Vale? Se les da información Del calendario Vacunal Y entonces se les informa De las vacunas Que no entran Que si las quieren comprar Que ahora es El del rotavirus Que es una vacuna oral Que se da A partir de las seis semanas Y si éstas La quieren comprar La traen Y nosotros Se lo damos al bebé Y ya está Bueno había otra Que me parece Que es a los años Que es la meningitis Tetravalente Que ésta tampoco entra Si se la quieren poner Al año Pero ya está Ahora ya La Vexero Está incluida La Vexero Trajo Claro Yo digo la Vexero Porque a mí me tocó Tuve dos bebés Además no En falta de uno Tenía dos Que eran mellitas Con lo cual Me tuve que buscar La vida En un médico privado Porque él sí tenía Abastecimiento Porque no se conseguían En farmacias Y pasaban los días Pero bueno Que puntualmente Podemos tener Desabastecimiento Pero fue una cosa Muy puntual Pero veo Que es un tema Que está bastante resuelto Que está calendarizado Que estructurado O sea que No tiene pérdida Para los papás Que empiezan Pero ¿Qué pasa con los adultos? Cuando ya es uno mismo El que se hace cargo De su propia vacuna Y hay algunos intermedio Que por ejemplo Empiezan también Con la adolescencia Hay vacunas Que algunos papás Las tienen Pero ya son los niños Un poquito más mayores Ya en la adolescencia Ya pueden opinar Que es distinto Claro Porque el niño A lo mejor dice que sí Que no Los padres Están en duda Por ejemplo La del papiloma Bueno no La vacuna Esta la ponemos En el colegio La ponemos en sexto Porque antes Yo recuerdo Que se ponía solo A las niñas Y creo que Creo que el colectivo Se ha ampliado También a los niños Y no sé Desde qué edad Empiezan No El año pasado El curso pasado Ya se empezó A vacunar A los 12 años A los 12 años A los niños también Gracias a Dios Sí por eso digo Que el papiloma Solo se hacía Para las niñas Sí solo se hacía Para las niñas Porque quizás Tenía más concurrencia En niñas Porque el cáncer No Concurrencia igual Lo que pasa Que bueno Sí que es más grave El cáncer de cervix En las niñas Bueno Es más cancerígeno También En los niños Es más visible Pero sí que es verdad Que los niños Son Pero también son personas Y también son personas Claro Y son transmisores Exacto De las ETS Gracias a Dios Es lo que decimos Que se va mejorando Se va mejorando Y recuerdo Que eran varias Vacunas Que eran varias Sí son tres dosis Son tres dosis También se ha mejorado Ya son nueve serotipos Que incluye la vacuna O sea que han cambiado Entonces Sí Y cuando tú te has puesto Una vacuna antigua Por ejemplo De las primeras Que salieron Por decir algo Se han cambiado Puedes Ponerte alguna Dos seis de estas Las que me faltan Sí Te podrías poner Lo que pasa Que los Tienes que Los más cancerígenos Los serotipos Más cancerígenos Creo que estaban Incluidas En las anteriores Lo digo más que nada Porque habrá personas Bueno Chicas o chicos Que digan Ostras Yo a mí me pusieron Yo que sé Hace diez años O tal Tal vacuna Y ahora Se han ampliado Puedo vacunarme Del resto de cosas Que me faltan Bueno Ha pasado con la Con la meningitis La meningitis La C Estaban vacunados Exacto Los chicos ya Y varias veces Lo que pasa Que ahora salió una Que es la ACWY Y entonces Esta por ejemplo Hemos hecho Ahora vacunación A adolescentes Ajá Y esto es Y es adolescente solo Adolescente Adolescente Sí Sí, sí, sí Ha ampliado muchísimo Mucho Que hay vacunas Que si tú las quieres comprar Y te las quieres poner Yo te estoy hablando De las que entran Financiadas Sí, sí, sí Y si eres mayor También te las puedes poner Por ejemplo Tienes veinticinco años Y dices Mira, a mí esta no me la han puesto Si tú por ejemplo No te has puesto La vacuna del papiloma Yo por ejemplo No la llevo ¿No? Pero no tienes Pareja estable Y Dices pues Mira, yo no Quiero contraer papiloma Te la puedes poner La compras en la farmacia Te la ponemos en el ambulatorio Y te la pueden poner En el ambulatorio No hay ningún problema Que te vayas con tu dosis Allí Perfecto Y esta de la meningitis Por ejemplo Solo es para niños También la podrías poner Pero comprada en la farmacia Te vas allí Te la pones Claro Y nos hablabas de recomendación O que venía Teníais un criterio de la OMS Entiendo que cuando Vienen familias De otros países Pues no sé De Venezuela De Estados Unidos Que tienen otro calendario Otra planificación O no la tienen O África O África Te puedes poner al día O es igual O China O Es un trabajo Que también hacéis ¿No? De poner al día O ajustar En función de lo que han hecho En otros países Que no siguen El mismo calendario Que vosotros No, no tienen cobertura Porque Estados Unidos Ya sabemos las coberturas Que tienen Que todo es privado O casi todo Nosotros tenemos El manual de vacunaciones Y entonces ahí Ya tienes las pautas Aceleradas Que se dice Para estos pacientes Pues que no llevan vacunas Y entonces vienen A lo mejor a los siete años Y tienes que empezar Todo el calendario vacunal ¿Vale? O si no Pues adaptamos Hoy en día con internet También tienes acceso Al calendario vacunal De otros países Vale Pues miras a ver Y hacéis un ajuste Y si tienes dudas Pues empiezas Y si la persona viene Con la duda Que no sabe Ni si lo han vacunado Claro, es eso Ese es el problema Si tienes dudas Que no sabes ¿Qué haces? ¿Re vacunas? Puedes empezar Si no hay ningún problema Yo creo que es mejor Si tú vacunas de más No hay ningún problema Yo creo que es mejor Yo también lo haría Que no haberse vacunado Pero bueno Si nos dicen sí A veces lo traen A veces sí que lo traen Y O nos dicen sí Sí, sí Se ha vacunado Haces un poco de De CSI ¿No? Que yo le digo Entonces empiezas a preguntar ¿Y con qué cheringuilla Le pincharon? ¿En qué mes? ¿Y a qué edad? ¿Te acuerdas a qué edad Te la pusieron? ¿Te acuerdas a qué edad Te la pusieron? Pero bueno Con los adultos Nos pasa igual Igual, igual O peor Y no hace falta Que sean inmigrantes Con nosotros mismos ¿Has pasado el sarampión? Pues no lo sé Pues no sé Vamos a preguntar En casa Tenía cosas que me picaban Y eso es la varicela Ah, pues entonces Uy, sí Esto Hay mucha confusión también De lo que han pasado No han pasado Se han vacunado Yo me hice la prueba Antes de quedarme embarazada De la varicela Y no la había pasado Y además era inmune Es posible, ¿verdad? Si no recuerdo mal Que me la hice antes Porque no recordaba Haberla pasado Entonces antes de quedarme embarazada Pues yo recuerdo Pensaba que ya había pasado La rosa Y era la rubeola Porque Estos lo encontraréis, ¿no? Que viene No, porque No, no Pero fue curioso Fue muy curioso Porque yo le contagié Yo no me enteré casi Y contagié a varias personas Pero claro Yo casi no me salió nada Entonces Y a mi hermana Que me lleva ocho años Se la contagié Y se fue A casa de sus suegros Que tenía Una persona embarazada Ah, claro Y ella, claro Dijo Me voy al médico Claro Porque Y era la rubeola Yo sin enterarme O sea Yo Que se ve que fue tan leve Que como Te sale alguna cosita Que tampoco Bueno Yo se ve que soy bastante No sé Que no se me manifestó mucho Fuerte En ese sentido Bueno, en ese sentido Sí Y mi hermana se puso fatal Y encima Una persona Es que esto es Es curioso Pero puedes hacer Puede pasar La rubeola A la persona Esta que está embarazada Y que pasa Por eso es tan importante Es que no Es importante Tener las vacunas Al día Y Porque además Que miedo Que miedo Tú le pases eso A una persona Que está embarazada Y yo creo que me da algo Claro El tema es esto ¿Cuál es la función De las vacunas En este sentido? Es esto Prevenir Prevenir Y no solo a ti Sino Arresto Que tú no la pases Y no contagies a los demás Por eso que nos vacunamos El personal sanitario Por ejemplo Es para protegernos No solo nosotros Sino A los pacientes Porque podéis ser una vía Para contagiar A más personas A pacientes Que les pueda afectar más Claro Y ante la negativa De las personas ¿Qué hacéis? Ah ¿Qué le decimos a esa familia Que dice yo no quiero vacunar Eso es malo Le va a pasar Yo no llevaría A un departamento aparte Les hablaría bien Bueno Les escuchamos A ver sus motivos Y por qué piensan De esta manera Pero bueno Las vacunas Han salvado Miles, millones de vidas Gracias a las vacunas Las enfermedades infecciosas No son causa De mortalidad Ni de Es cierto Morbilidad ¿Vale? Y yo les diría Que vacunaran ¿Vale? Y que Que a veces por un caso negativo No te dejáramos de vacunar Volveríamos atrás Claro Sería un caos Que a veces La gente se fija En el caso negativo Que a lo mejor una persona O dos Han tenido cierta reacción A tal vacuna Que claro Es que todo el mundo Puede reaccionar a cualquier cosa Claro Pero es un caso Destaca mucho en las noticias Y puede Pero claro Eso a veces lleva Exacto Porque eso lleva muchas veces A mucha confusión Porque empezamos a ser sensacionalistas Le pusieron la vacuna Aquella de tal Y bueno Pero claro Ha sido ¿Cuántos casos? Y el resto Es que yo no conozco Ningún caso No, yo tampoco No, yo tampoco Pero bueno Me refiero A nivel En las noticias O sea Como profesional No has tenido contacto Con nadie Que por una vacuna Haya tenido una reacción Como para morir Como para desarrollar He estado en pediatría Que vacunamos muchísimo Y en adultos Y vacuno Y no Esto se llama Basarse en hechos Y no en Me apunta aquí El técnico Aquí es que han diez minutitos Pero sí Los vamos a exprimir a tope Aquí con Sonia En diez minutos Hacemos milagros Aquí Como las vacunas Pues bien Sí Decía El tema de que Me perdí No Que aparezcan en noticias Que yo no conozco A ver Ah eso Que basémonos en hechos Y es Un muy buen argumento Que una profesional Que está en contacto Con pacientes Donde podría Donde se vacuna Desde hace años O sea niños y adultos Y que ella nunca Ha tenido En el centro donde trabaja Ningún caso Que por efecto De una vacuna Haya tenido una consecuencia En su salud Ni grave Ni leve O sea Bueno leve puede ser La erupción La erupción Una erupción en el brazo Un poco de hinchazón Un poco de hinchazón Un malestar Y luego fiebre también A los niños Cuanto más pequeños Pero esto es un efecto colateral Pero que es normal Que se puede llevar Y se puede gestionar Y compensa La protección Que luego da Tu salud Además se explica Se explica Puede ser Quien tan No pueda tener Un poquito de tal Yo no recuerdo Pones un poquito de hielo En lugar del pinchazo Si le duele Hay truquitos Para gestionar Si está muy irritable El niño Dar un poquito de paracetamol O si tiene fiebre O febrícula Que a veces están irritables Pero que no Pero eso se explica Se explica siempre En cambio una varicela Es una semana De rascado 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 Yo me acuerdo Cuando la balanza Fiebre Yo también lo recuerdo Hacer la balanza No la tuve Yo no la tuve Tan de esto O sea tuve Pero no fui tan Porque se ve que yo Pero como no lo puedes saber Si tú vas a ser De los que la vas a tener O la vas a sufrir Porque en el hospital También he visto niños Con varicela Horrorosamente mal Con encefalitis Suero Lesiones por todos los sitios Por sus genitales Es cierto Y bueno Compañeras mías Han visto también niños En UCI En Vallebrón Por ejemplo Con meningitis Con sepsis Por eso se vacuna Neumonía Para evitar eso Para evitar eso Para evitar eso Que mucha gente Claro como no ha ido No lo sabe No lo ve Gracias a Dios Pero está Claro Pero existe Estos sí son hechos Que también explicas Que has visto Y que habéis constatado Como profesionales Y para eso las vacunas Y hay un tema Que me gustaría saber Si ha llegado el efecto Es decir Si la pandemia Nos ha hecho más conscientes Y ha facilitado Que la gente Esté como más Concienciada De los efectos positivos Que puede aportar Vacunarse Bueno O no habéis notado Hay una fatiga Vacunal Hay una fatiga Que está muy cansada Muy cansada De vacunas Y a veces No otra vacuna Si es por su bien Pero están cansados Pero bueno A ver Se ha visto Yo no sé Qué piensa la gente Pero se ha visto Que a partir de Ha habido un antes Y un después De la vacuna A partir de que teníamos La vacuna A partir de la vacuna Del COVID Que todos llamábamos Desesperadamente Para ponernos la vacuna Lógico Y ha habido un antes Y un después Quiero decir Aunque cogieras el COVID Ya no hacías neumonías Claro ¿Vale? Que te quedaba Pues como un tipo gripe Un poquito de fiebre Unos vómitos Una diarrea Pero la peligrosidad De coger una neumonía Y de irte al hospital Esto pues no No tiene nada que ver No tiene nada que ver Nada Nada que ver Ha sido un antes Y un después Y sí que es verdad Que la vacuna No erradica No te quita De coger el COVID Pero los síntomas Son más Los síntomas son llevaderos No son como Está demostrado Que la vacuna Pues ha ido bien Y bueno Pues no quedarnos ahí Porque Ahora pues por ejemplo A los 65 años Ha salido una vacuna nueva Que es la de la neumonía ¿No? Para personas De más de 65 años Y con factores de riesgo Que esta vacuna Está también Pues indicada Pues en pacientes Con diabetes Con celiaquía Con leucemia Bueno Si eres asmático Perdón Si eres asmático Antes de los 65 Lo digo Porque mi hija es asmática Es un grupo de riesgo Pues bueno Y luego también Está la vacuna Del herpes zoster Que se pone En A los 65 años O a los 80 Y a los 80 Vamos Vale Y también Si tienes algún factor De riesgo Alguna enfermedad ¿Solo si tienes Un factor de riesgo? Sí A partir de los 18 años Con algún factor de riesgo ¿Qué es el herpes zoster? El herpes zoster Me suena muchísimo Pero no sabría Es la culebrilla ¿Es la culebrilla? Sí ¿Es la culebrilla? Tienes un dolor Que se dice una neuralgia Pues herpética Que te puede durar 3 semanas Con dolor 3 semanas Y se ha comparado este dolor Con dolores del parto Sí, sí, sí Es muy doloroso Mi padre lo tuvo Era todo Bueno Se le juntaba Casi delante con detrás Y aquello fue Horroroso Lo pasan mal Horroroso Pero yo ves Como ya tenía la experiencia De mi padre Me empezó a salir Yo creo que ya empecé Digo esto es Y fui Pues sí señora También está bien conocerlo Para poder identificarlo Y ir rápido A pedir atención Y no estar Ahí tengo un dolorcito Pero no le doy importancia Las manchas que empezaron O como se digan Pupitas O como le digáis Sí, unas vesículas Exacto Vesículas Yo digo pupitas Pero poco mal Pero esto Hay una edad en concreto Que es más propenso Por eso vacunáis a esa edad Bueno Si el sistema inmunitario Baja De acuerdo Sale igual que la salen Igual que el herpes simple Vale Pero bueno Y entonces se ve Que a partir de los 65 Años Ya te baja El sistema inmunitario Y se aconseja Ponerla a esta edad De acuerdo Son dos dosis Una Y a los dos meses Se repite la La segunda dosis Y ya está De acuerdo Ostras Y hay alguna más Aparte de la del Espérate que me dijeron Herpes La neumonía La herpes La neumonía No, ya está Cada año nos vacunamos De la gripe Ahora te vas a reír un poco Que le dije a Sandra Porque teníamos el corrector mal Y pone La vacuna de la neurona Y dice Quiero una Yo quiero Digo yo quiero Todas las que hayan dispensado La vacuna de la neurona Mira Estuvimos riéndonos Y yo ¿Dónde está esa vacuna Que no me sale? La están inventando todavía Esta vacuna Y le digo No, no Puede ser ¿Eh? Porque Yo sé que hay hospitales Que están haciendo los avances Y digo Ojalá Lo he sacado Pero una vacuna Para tratar La vacuna de la neurona Claro Yo me refería Para Alzheimer O bueno Tico De demencia ¿No? Pero pensaba Que Ostras Y era un error Yo creo que es cuando uno quiere ver Quiere ver algo que no existe Que no existe Tuviste en el texto La vacuna de la neurona Es que lo ponía Lo ponía Lo ponía Lo ponía Ojalá que hubiera una vacuna Para el Alzheimer La verdad que sí Y para el HIV Pues también ¿No? Perdón Y esta que se llamaba Tetan Del tétanos Tetan Tétano La de Evitar la tetania Esta 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 es Te la puedes poner Esta vacuna Sí Te la puedes poner Cuando quieras Si te haces una herida Pero esta te la ponen Cuando eres pequeño ¿No? A los 5 o 6 Empezamos a los 2 meses Ah Esta se empieza a los 2 meses Y hay como un recordatorio 4 o 6 meses A los 18 meses Esta Ya vamos Sí Entonces el niño Que ya se ha puesto Todas las vacunas Se pone a los 40 Y luego a los 65 Como recuerdos ¿Vale? Ya está Pero Antes se ponía Bueno A los 14 años Sí Y bueno Se empezaba más tarde Hay gente que no sabe Cuántas vacunas Como no tenemos el calendario Y no había un ordenador Es gente que no sabe Si la lleva Claro Este es otro tema Que con las personas mayores Ahora sí Está todo informatizado Lleváis un control Pero si encontraréis Que depende de su memoria Yo a veces les digo ¿Ha ido la mili? ¿Qué año ha ido la mili? Ah Esto ayuda a referentes Sí Me pincharon Entonces Era la tetania Porque Claro Tétanos Tiene su lógica En ese contexto Bueno Son recursos Truquillos Yo lo único que sí Que es cierto Que a lo mejor Te se olvida la segunda dosis Que te haces el cortecito Te cosen Y bueno La primera Y la segunda Se me olvidó Mucha gente Se le olvida Pero bueno Ahora es dosis puesta Porque antes se volvía a empezar Pero ya llevamos unos años Que es dosis puesta Dosis que cuenta ¿No? Vale Entonces ya Si tú ya llevas dosis anteriores Pues es una dosis Y ya está Y ya está Perfecto Sobre todo si te has hecho un corte O te ha mordido un animal O Claro Lo de las mordeduras Una herida ¿No? Una herida Pues La mordedura de animal Entonces Es que Se infecta siempre Porque esto es sucio La boca Y entonces Es la tetánica O Iba a decir una barbaridad Pero bueno Yo tengo una amiga Que le La rabia La rabia Esa es cierta Le mordió un mono En China En medio de las montañas Haciendo una excursión Qué bien Y corrieron Pero es que no era el único turista Estaban preparadísimos en el hospital Con la vacuna Porque estaba a la orden del día Muchos turistas Que les mordieran los monos ¿No? O sea que Qué curioso Y la rabica Esta que te digo Existe O esto es una Esta no la conozco Es que yo lo había oído mucho Sí, yo también la he oído Pero Esta desde luego Nosotros no la ponemos Pero no sé si a lo mejor En el hospital O los veterinarios A los animales Esta no te lo sé decir Claro Es que O sea que Tampoco he tenido animales Somos muy urbanitas aquí Tenemos poco contacto A mí me ha mordido Un perrito Si te muerde un murciélago Que dicen que también No, no Transmisores de esto Era un perrito Bueno, estabas yendo ya A situaciones más excepcionales Pero no me pasó nada O sea que supongo Que estaba todo perfecto Bueno, además Los perritos de ahora Domésticos No es lo mismo Que un mono de las montañas Ellos que nosotros Porque los perros también Les vacunan Es que Los perros están más vacunados Que nosotros Sí, sí Que a lo mejor la llevan Si llevan unos calendarios Que les ponen No sé cuántas vacunas Y de esto Y lo otro Y no sé qué Está muy bueno Con su correspondiente También Cartillita Su veterinario Con su calendario También tienen Sí, sí Pues bien Llegamos al final del programa Como siempre Súper agradecidos De que Desde el CAP Hayáis venido Y en este caso Tu Sonia Otra vez aquí A compartir Tu experiencia Aprovechando que tienes voz Si hay alguna recomendación Algún consejito Que nos quieras dejar Para este mes Cercano al verano A los calores Así al calor Y al sol Algo que quieras decirnos Cuidadín con esto Que os puede ayudar mucho Aprovechando de las vacunas Si el médico O la enfermera Recomiendan una vacuna Que piensen los pacientes Que es por su bien Que nunca recomendamos una cosa Que no sea por el bien del paciente Igual que los grupos psicoeducativos O la higienista dental Lo puede hacer Siempre es por el bien del paciente Por ejemplo Ahora Berlusconi Que falleció esta semana Sí Fue por una neumonía ¿Vale? Y él tenía leucemia Que es decir Este paciente Tenía que Haberse vacunado De la Ya pero bueno Con la leucemia Difícil Bueno pero está indicado Por eso mismo Que la leucemia Las defensas Pues están ahí Pues mira que con el dinero Que tenía Berlusconi Se podía haber vacunado 80 millones Pero esto no se trata de dinero Es de evitar enfermedades Aquí estamos Y bueno y con relación al sol El verano Protección solar Caminar por la sombra Gorritos Y vamos a la playa O al sol Al huerto Que también aquí hay muchas Personas que tienen huertos No vayáis a las 3 de la tarde Por favor No vayáis a correr al río A las 4 de la tarde Tampoco Por favor Exacto Beber mucha agua ¿Vale? Y las playas Con el sol como Con protección Y pocas horas Y cuánto tiempo Y parasoles oficiales Porque estos parasoles Que no Protegen de los De los rayos Uva Y de los otros dos Que ahora No los quiero decir mal Sobre todo mirad De compraros un parasol Que tenga Sobre todo si tenéis bebés O tenéis alguna enfermedad Es que los bebés Yo ya no los veo en la playa Yo tampoco Yo creo que es una barbaridad Bueno pero Yo no los he llevado así Pero como ahora Los niños Van a todos sitios A todas partes Y a todas horas Porque Han cambiado mucho Pero con un tiempo A ver No los pasa a poner ahí Como hacían Antes que se cogía Bueno no sé si lo habéis visto Pero llevaban Todas las bocadillas No sé qué No sé cuánto Y van todos a la playa Toda la familia Y habían niños Eso es una animalada Sí Sobre todo Con estos calores De estos días Por la calor Por el sol Y por todo Protección solar Y mucha agua Protección solar Mucha agua Y gordito Y sobre todo Confiar En los profesionales De los CAPS Vienen aquí Y nos enseñan Que esto Ellos no tienen ningún interés Quieren vuestro bienestar Lo hacen vocacionales Del corazón Porque realmente Creen que es posible Mejorar vuestra salud Y confiar 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 Y a partir de aquí Bueno pues seguir escuchándonos Eso otra Porque vendremos con más novedades Sonia está siempre invitadísima Gracias Y compañeros de ellas De ella Que vendrán a abrirnos Otros temas interesantes Que uno será el tema del sol Y el cáncer de piel Y todo esto Que nos vendrá a pelo Para esta temporada Que abrimos de verano Y bien Gracias por acompañarnos Por estar aquí Con nosotros Nos encontramos La próxima semana En el 107.2 De la FM Aquí en Radio Despi Y si queréis Recuperar el vídeo En Youtube Recordad Nuestro programa Ikigai Y si queréis El podcast En la web De Radio Despi Nos vemos La próxima semana Gracias Ser felices Ikigai La razón Para levantarte Cada día Ikigai En colaboración Con Salud Mental Valle Obregato 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 Valle Obregato